hola hoy les estoy mostrando una planta de cúlcuma en el vídeo anterior le mostré una que era color púlpura lila más pequeña está como pueden ver la flor es enorme hermosa y pues miren este colorcito lo bueno de esta planta es que se me sombra en esas florecitas aquí se propagan por bulbo no necesitan mucho cuidado aquí tenemos dos plantas dos plantitas y cada una pues tiene su planta de cúlcuma su flor de cúlcuma hermosa como les dije hay diferentes clases miren las flores esta mira qué bonita amarillita vemos que está este adornito dura por mucho tiempo por eso es ideal que siempre vas a tener una plantita en tu hogar florecida cúlcuma una clase de cúlcuma pero que le guste